Así como mi hija, muchos pacientes vemos morir en nuestros hospitales y creo que ya basta. La ayuda humanitaria se está manejando como una suerte de secreto de Estado. Pareciera que, aunque dentro de los principios dicen la imparcialidad, que se está jugando a hacer proselitismo político. No llega la ayuda humanitaria y más enfermos siguen falleciendo. Becchio solicitó una reunión con el jefe del Comando Sur y los presos políticos de Venezuela. Ahora son desaparecidos. Bienvenidos a Noticias NTN24 Venezuela. Les saluda Marjorie Méndez. Comenzamos. Nada se sabe de la ayuda humanitaria que llegó al país procedente de Panamá. Este lunes los enfermeros protestaron para exigir cuentas, mientras que a la par llegó otro cargamento de ayuda procedente de China. Veamos el siguiente reporte de Oliver Fernández. Los principales hospitales del país siguen con las mismas carencias. No cesa el drama humanitario. No hay garantías en el sistema de salud. Impera la desolación y la muerte. ¿Cómo es posible que por una simple infección que se puede tratar con un antibiótico, el paciente se complica y se muera? ¿Cómo es posible que al no tener los insumos básicos como agua o luz, se nos mueran los pacientes? La ayuda humanitaria es para darle tratamiento a enfermedades que son tratables y darle una mejor calidad de vida a los pacientes. ¿Cómo me va a decir usted que un paciente se va a morir por una crisis hipertensiva cuando no hay medicamentos? ¿O un paciente se complica por un antibiótico y no tiene tratamiento cuando es algo normal? Xiomara Vallenilla es enfermera del hospital universitario y ni así pudo salvar a su hija. La joven murió por no contar con los medicamentos necesarios para curarse. Así como mi hija, muchos pacientes vemos morir en nuestros hospitales y creo que ya basta. Ya basta, ya basta porque son seres humanos, no son perros. Y nosotros las enfermeras tenemos que hacer como caso omiso, pues ya no más. Ya no más porque de verdad es una tristeza, es un delito. Es un delito ver a nuestros pacientes morir por falta de medicamentos. Es un delito ver morir a todos los pacientes por falta de insumos. La ayuda humanitaria se ha convertido en una utopía. No se puede esperar más, tampoco se puede politizar, se trata de vidas humanas. Nosotros estamos hoy en el hospital universitario de Caracas donde no ha llegado ningún medicamento, ningún insumo. Nada más se instaló una planta eléctrica que fue donada por UNICEF, pero no fue nada relacionado con la ayuda humanitaria que llegó hace mes y medio. Nosotros hemos hablado con residentes, con médicos de otros hospitales como el Luciani, como la maternidad con Sechón Palacio, como el Magallanes de Catia y no ha llegado nada. Entonces nosotros le solicitamos al presidente de la Cruz Roja que nos rinda cuentas, que no nos vea las caras de payaso y nos diga qué pasó con los medicamentos y qué pasó con los insumos que están llegando al país. ¿Qué cree usted que haya pasado con esos medicamentos? Bueno, yo creo que se está esperando una politización de esos medicamentos. Eso es lo que no queremos, queremos evitar más muertes. Cada día que pasa es un niño que se muere, cada día que pasa es un paciente oncológico que le quedan menos días. La ayuda humanitaria se está manejando como una suerte de secreto de Estado. Pareciera que, aunque dentro de los principios dicen la imparcialidad, que se está jugando a hacer proselitismo político. En las puertas de los hospitales, los pacientes denuncian el drama que están viviendo. Es el caso de este señor, se está quedando ciego. Bueno, yo no he visto ayuda humanitaria. Yo soy paciente de glaucoma congénito. Yo tengo ya para tres años que no consigo los medicamentos. Es más, estoy quedando ciego por causa de que no consigo el tratamiento, que son las gotas oftálmicas, porque es tensión intraocular. Estoy súper preocupado porque vengo acá, pido la cita. Cuando voy arriba, todos los exámenes que me hacían, no hay nada de eso. Entonces, mi preocupación es que cada día se me va deteriorando más la visión. Una vez más, los médicos, los pacientes y las enfermeras exigen a la Cruz Roja Venezolana que explique dónde está la ayuda humanitaria. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN24. Gracias, Oliver. La tortura del régimen contra los políticos opositores escala otro nivel. Además de las detenciones arbitrarias, los desaparecen. Es el caso del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, de quien solo se tiene información extraoficial. Quiero hacer un llamado a las autoridades pertinentes, que den una fe debida del diputado Edgar Zambrano, quien es mi padre. Además, el diputado de Voluntad Popular, Gilbert Caro, tiene ya 17 días desaparecido. Información extraoficial apunta a la supuesta detención de la esposa del exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, a quien también se habría trasladado a otra celda. En horas de la mañana de este lunes, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia intentaron allanar la vivienda del exalcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, quien no se encontraba en el lugar. Los vecinos impidieron que se llevara a cabo tal procedimiento. El representante de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, solicitó una reunión con el jefe del Comando Sur para avanzar en la planificación y estrategia operativa en Venezuela. Vecchio aseguró que la prioridad del encuentro es restaurar la democracia en el país. En cambio, la vicepresidenta, Delsi Rodríguez, considera que esta solicitud de Vecchio es un adefesio de un golpista. Autoridades de República Dominicana y Americanas están tras la pista de Samark López, supuesto testaferro de Tareke Laizamí. Así lo reseña la prensa de ese país, que da cuenta además del allanamiento a varias de sus propiedades en Punta Cana. La plataforma para validar documentos universitarios en Venezuela está temporalmente fuera de servicio. El sistema para la gestión de trámites universitarios está caído, lo que no permite la realización de dicho trámite y pone en riesgo a quienes hayan solicitado la cita previamente. Tras más de 100 años siendo referencia informativa del Estado de Zulia, este martes deja de circular el diario Panorama. El periódico no tiene papel para seguir en pie y en adelante saldrá solo en versión digital. Culminamos este segmento de noticias NTN24 Venezuela. Sigue con nosotros a través de ntn24america.com y en nuestro canal en YouTube. Me despido hasta un nuevo contacto. ¡Suscríbete al canal!